La promotora de comercio sigue en el apoyo a empresarios que quieren salir adelante y mostrar sus productos, logrando encadenamientos y empleos en la región sur del país. Uno de esos impulsos es para tres empresas que lograrán abrir sus plantas de producción en Pérez Celedón en 2019, en tres sectores como Santa Dubíjes, Pacuar y Peñas Blancas. Bueno, ayudando a estas empresas a que ellas se terminen de consolidar, tanto aquí a nivel nacional como a nivel internacional y eso es muy importante para la zona, eso mueve la economía y sí o sí va a generar más empleo y más oportunidades comerciales. Entonces, bueno, estamos muy contentos de ver que las empresas tienen esa actitud y ese positivismo y esa energía de emprendedores para salir adelante y que mucho de su filosofía es de querer ayudar a la región a salir adelante. Entonces, para nosotros eso nos enorgullece muchísimo porque es parte de la filosofía también de Procomer. El trabajo por parte de Procomer de la mano con los empresarios de la región es fuerte y en todas las aristas para colaborar en ese crecimiento. Y definitivamente estamos trabajando fuerte en análisis de mercados, en oportunidades para ellos. También vamos a tener aquí la visita de algunas otras instituciones de gobierno, de viceministros. Nos van a acompañar, de hecho, en esas inauguraciones tanto don Pedro Virute, que es el gerente general de Procomer, como la viceministra del Ministerio de Agricultura, doña Ana Cristina. Y posterior a eso vamos a tener una visita de doña Paola. Doña Paola es la viceministra del MISIT, porque también viene a acompañar el proceso con las empresas, ya que tienen la planta, ahora tenemos que trabajar fuertemente en todo lo que son procesos, innovar en tecnología, en contar con los productos ya listos para exportación, que los prototipos estén con sus fórmulas, sus etiquetas, sus embalajes y todo acorde a niveles internacionales. Para la directora de Procomer en la región sur, Laura Flores, este año fue muy provechoso, alcanzando metas importantes y apoyando a las comunidades. Que logramos todas nuestras metas, logramos hacer proyectos de impacto regional en el cual estamos trabajando. Hemos dedicado mucho al tema de la mujer, al tema del desarrollo de las comunidades, también al tema de impacto regional, se ha trabajado mucho de la mano de los gobiernos locales, nos falta más, por supuesto, pero bueno, todo es un proceso y a todo tenemos que irnos como acomodando y moldeando, cada institución tiene su forma de operar, entonces tenemos que ser comprensibles en eso también. Para Procomer ha sido todo un reto sacar adelante dos proyectos en los cuales ustedes conocen muy bien, tierra con esencia de mujer y también el famoso Film Friendly Zone, convertir en una zona amigable con la filmación y la parte audiovisual a la región brunca. El impulso a los proyectos seguirán 2019 con toda la fuerza para intentar sacar a la región brunca de la situación que vive. No vamos a dejar de hacerlo, tenemos un proyecto que va a cuatro años, entonces más bien después de que esos proyectos ya estén avanzados, nosotros lo que vamos a hacer es hacer una estrategia de posicionamiento de la región brunca a nivel internacional, entonces no cerramos el proceso, sino más bien se vuelve a ampliar y la verdad que muy, muy satisfechos de todo lo que se ha hecho, hemos también fortalecido muchísimo a las empresas en temas de capacitación, programas, asesoría, one to one, se ha hecho mucha parte técnica, que es lo que realmente las empresas necesitan, tanto técnica como especializada, entonces para Procomer es un gusto que en la zona hayan aprovechado tanto esos esfuerzos, porque es un esfuerzo también institucional, un esfuerzo de gobierno. Tierra con Aroma de Mujer fue uno de los grandes proyectos que lanzó Procomer en este año que termina.